La Alcaldía de Santiago de Cali ha lanzado la campaña Guardianes Somos Todos y hoy desde la institución educativa Juan Pablo II te queremos recordar en qué consiste. Si sales a la calle recuerda siempre usar el tapabocas. Agua que no has de beber, úsala para proteger. Recuerda siempre lavarte las manos con abundante agua y jabón. Caras vemos, pero el virus no sabemos. Recuerda siempre desinfectar los carritos de mercado antes de usarlos para comprar. Recuerda mantener cierta distancia con las demás personas que encuentres en la calle. Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Báñese con abundante agua y jabón. Haga el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. Si llevo alguna compra, desinfecte el empaque y colócalo en una superficie limpia. Coloque los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados. Queremos que todos estén bien. Así nos veremos muy pronto. Institución educativa Juan Pablo II. Caminamos unidos rumbo hacia la calidad.